Los ojos de mi princesa 2 de Carlos Cuauhtémoc Sánchez Capítulo 27 Casa del Libro CCS, sábado 19 de marzo de 1983 Hoy comprobé que mi madre tenía razón, siempre la tiene Estando lejos de ella, el amor platónico te dio fortaleza Tuviste el control de tus emociones A partir de ahora ya no será así, su cercanía te debilitará Estar cerca de Lorena me produce un hechizo inconfesable Pierdo la sensatez, la cordura, el sano juicio Me olvido de propósitos deportivos o de metas académicas Solo me importa ella Todas mis fuerzas confluyen en un solo propósito Conquistarla y termino agotado, debilitado Sus ojos azules se parecen tanto a los descritos por Gustavo Adolfo Becker Aunque los del poeta son verdes Que al verlos repercute en mi cerebro lo que me dije hace años Yo reconocería a la mujer de mi vida por sus ojos Pasé toda la tarde al lado de ella Y ahora solo quiero encerrarme y escribir a describirla A descifrar el enigma que la rodea Esa chica es para mí como lo fue para Fernando de Argenzola de Becker La extraña mujer que conoció en la Fuente de los Ádamos ¿Sabes tú lo que más amo en el mundo? ¿Sabes tú por qué yo daría el amor de mi padre? Los besos de las que me dio la vida y todo el cariño que pueda atesorar todas las mujeres de la tierra Por una mirada, por una sola mirada de esos ojos Ella y yo nos quedamos de ver en la casa del libro Movidos por el juego sensible de revivir nuestra aventura de años Estacioné el auto de mi hermana frente a la puerta de la librería y me recargué en su costado Así, ella notaría que yo ya no me transportaba en autobús Pero mis intentos de impresionarla fueron infructuosos Porque minutos después, ella llegó en el Corvette convertible que vi estacionado frente a sus oficinas Le había descubierto la capota y traía música a todo volumen Sin quitarse los lentes oscuros, apagó el estéreo y abrió la portazuela Hola, me saludó Qué lindo auto Me lo regaló mi papá hace dos meses En mi cumpleaños Ah, me separé del mío Bajo esas circunstancias ya no tenía nada que presumir Entramos en la librería ¿Ya escuchaste la conferencia de Mariscal Adalit que te di? Sí, la verdad me pareció un poco fingida Eso de gritar como desesperado que todos somos unos triunfadores Y la vida es nuestra pero que tenemos que reclamarla, no sé Ella se defendió un poco Mariscal es mi coach personal Papá lo contrató para que me diera consejos de superación A mí me ha servido Lo siento, no quise ofenderte No te preocupes Caminamos por los pasillos Comencé a contemplar los estantes con interés ¿Te gustan los libros, verdad? Asentí Mi abuelo es escritor y yo quiero imitarlo ¿Y qué lees? Se quitó los lentes oscuros y volteó a verme La luz del ventanal se reflejó en su rostro y el destello de sus ojos me dejó fulminado Becker, recordé la leyenda Gustavo Adolfo Eres tan parecida a una mujer que te escribe ¿De veras? Sí Me quedé extasiado como le sucedió al primogénito del menar Cuando se encontró con la dueña de la fuente del bosque Sacudí la cabeza y carraspíe Me gustan los clásicos Cervantes, López de Vega, Juan Luis del Alcón Son los maestros por excelencia No me digas que quieres escribir como ellos Eso es imposible Nadie puede escribir como ellos Sin embargo, pueden enseñarnos el ritmo, las estructuras, los matices Mi abuelo dice que para escribir hay que leer, leer mucho Imitar la métrica de los expertos Hoy en día, abunda gente que pretende publicar un libro pero no es lectora Absurdo Una persona que no lee ¿Sabes cómo escribe? Como habla Pero quien escribe bien, no escribe como habla Escribe como lee Lorena apresuró un poco el paso entre los corredores La seguí Pareces muy versado en el tema Dijo como si le incomodara Soy un aprendiz apasionado, eso es todo La novela que escribí, pensando en ti, la traigo en el auto por si te interesa ¿Ya lograste publicarla? No, la envié a las casas editoriales del país y me la rechazaron ¿Todas? Sí, pero traigo copias fotostáticas del original ¿Lo leerás? No soy buena lectora Por eso tampoco escribo Mejor platícame ¿De qué trata? Se recargó en un estante y giró para verme de frente, tal como lo avisté en mi sueño Ella usaba zapatos de tacón Sobrepasaba mi estatura, más de 10 centímetros Me sentí desfavorecido Tragué saliva El libro trata de... de... Respiré y midí fuerzas Es una novela autobiográfica Narra la forma en que te conocí y... Me animé No había nada malo en decirlo y ya lo sabía ¿Y cómo me enamoré de ti? Es una historia de amor Amor imposible, supongo Yo no creo en los imposibles ¿En qué crees? En que los sueños se hacen realidad Mmm... Hay tiempos adecuados aún para los sueños El que tratas de alcanzar ya se te ha ido ¿Hablas en serio? Claro Tú y yo tuvimos nuestro momento Ahora nos hemos desfasado ¿Por qué Lorena? Abachola ha visto unos minutos como dejándose llevar por recuerdos involuntarios Detecté que sus párpados se habían cristalizado por el brillo de lágrimas contenidas Volteó a otro lado para ponerse de nuevo las gafas oscuras Me animé a tomar la del brazo Y le quité los lentes A ver, ponme el cordiente Vamos paso a paso Para empezar ¿Por qué nunca me dijiste que tenías una prima tan parecida a ti? Ella se recargó en un saliente estructural del edificio Yo de pie me sentí más cómodo para charlar Los padres de Justine viven en Europa Su voz sonaba confidente De niña, yo los visitaba en los veranos Pero mis tíos eran malos Sobre todo él Me lastimaron mucho También a mi prima Justine se volvió rebelde y grosera Para rescatarla del ambiente nocivo Mis papás la invitaron a vivir con nosotros por un tiempo Ella llegó a nuestra casa Papá quiso imponerle ciertas reglas Pero Justine todo lo tomaba broma Era extrovertida, liberal, necia Detestaba cualquier autoridad Primero se enroló en ese grupo que llamaban el club de la dicha Y después comenzó a drogarse y a traer jóvenes a la casa Con los que mantenía relaciones sexuales Mi papá la corrió Ella se fue, pero se llevó a mi hermano Joaquín Le presentó mujeres de su club Así llegó la corrupción a mi hogar Todo era muy confuso en ese tiempo Carlos Justo cuando tú me pretendías y me escribías cartas Y me invitabas a salir Yo estaba fuera de mí Decepcionada de la vida Enfurecida y vencida Irritada y derrotada ¿Cómo querías que te hiciera caso? ¿Y por qué no me lo dijiste? Yo te ofrecí mi amistad sin condiciones Pudiste confiar en mí Eras demasiado noble ¿Quieres decir que era un poco tonto? Sí, sonrió y se disculpó No te creas, estoy bromeando La verdad no podía confiar en nadie Porque en pocos meses mi casa se volvió un manicomio Papá quiso congraciarse con Justine Para que quisiera regresar a su hijo Y de pronto estábamos todos envueltos En reuniones raras, paradójicas Con mantras orientales y rock pesado Con velas aromatizantes y hierba ilegal Con mujeres voluptuosas caminando por la casa Y mi madre enferma Empeorando cada día en una habitación Tú no tienes idea cuán hondo estábamos cayendo Insistí con la misma idea Aunque lo dije de manera más melancólica Yo hubiese hecho cualquier cosa para ayudarte Eso crees Porque lo dices desde tu perspectiva actual Pero en ese tiempo éramos unos niños No teníamos recursos para defendernos contra las estupideces de los adultos En tu caso, cuando algo te salía mal Corrías a encerrarte para escribir Ese era tu escape, siempre lo fue Y si no me equivoco lo sigue siendo Yo no tenía más salida que llorar Se me hinchaban los párpados Y las venas de la cara se me reventaban Me ponía tan roja e inflamada Que dejaba de ir a la escuela Para que nadie me viera así Todos suponíamos que faltabas a clases Porque estabas enferma Lo estaba, enferma de amargura Desde entonces suelo usar blusas de manga larga Porque no veo la relación Se desabotonó despacio el puño Y levantó la pela En mi ingenuidad No entendí lo que estaba mostrándome Al anverso de la muñeca Justo sobre la vena azul Que le sobresalía en la piel Había dos cicatrices transversales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!